Mordecai y Rigby tienen un secreto. Campbell también lo sabe. Finn no lo puede contar. Pero Jake, Jake nunca se puede aguantar. El misterio se terminó. Tus personajes favoritos de Cartoon Network te esperan en la leche chocolatada y lo like it. Lo más rico ahora también es lo más divertido. Y lo like it. Compartilo rico.